¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro Reignated Trilogy. Nos encontramos en el tercer juego de la trilogía, Spyro Year of the Dragon o Año del Dragón. Y estamos en el tercer mundo, en el lago del atardecer. Muy submarino, todos los niveles están bajo el agua. El único que nos falta, de los normales, es este que se llama Cresta Hechizada. Luego ya tendremos acceso al jefe del nivel. Y estamos muy interesados porque tenemos dos niveles que no hemos podido completar. Uno porque han secuestrado a Cazador. Como no está Cazador, no podemos conseguir estos... Creo que lo liberan cuando acabamos con el jefe, en las escenas después del jefe. Pero no estoy 100% seguro. Y luego necesitamos al mono para la fábrica de fuegos artificiales. En cualquier caso, vamos a hacer este de la Cresta Hechizada, que en principio no debería de faltarme nada. Además, en el vídeo que hicimos anterior, el de la flota hundida, tengo muchas dudas de que tengamos el 100% de las joyas y de los objetos conseguidos. Pero bueno... Necesitamos tu ayuda con urgencia. Los malvados magos felinos de Pelini han asaltado el castillo y capturado a la princesa. Si no los detenemos, lo obligarán a casarse con el príncipe Azrael. ¡Vaya Dramón que me acabas de contar, hija! ¡Hola! 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 Mira que vida extra hay ahí más bonita. Pero creo que nosotros tenemos que continuar por estas escaleras. Bueno, como siempre... Se me olvida. Como siempre, 600 gemas y 6 huevos en estos niveles. A ver, gatito. Bueno, no es la primera vez que vemos gatos que manipulan el entorno. Si no llegamos pronto al castillo, obligarán a la princesa a casarse con el perdedor del príncipe Azrael. A ver. A ver. Vale, hay dos vidas extra por aquí. La pregunta es, si las pillo, ¿cómo salgo de aquí? Ah, bueno. Ya lo he dicho antes. Esto imagino que será el atajo. La verja esta que hay aquí. Así que... Vale. Los han vuelto... Estos que están protegidos... Los vuelven invulnerables. Así que hay que ir a por el gato primero. Pierden la magia. Pero vamos a ver. Estoy tonto. Qué mierda me pasa. Me acaban de pulir vivo toda la vitalidad. Oh, vale. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Esto es cuestión de pasar corriendo, ¿no? Me cago en su puta madre. Quiero decir... Cáspita, me han quitado una vida. A este no me lo puedo cargar. 600 gemas. Has elegido bien, Spyro. Les diré a los magos que levanten los peldaños. Y esto... Buena suerte con el rescate de la princesa o lo que sea que vayas a hacer. Claro, este agua... Si caigo... Como que me muero, ¿no? ¿Cómo va esto? Así. Así. Ah, mira qué guay. Tenemos que hacer así. Luego tenemos que utilizarlo como escalera. Esto está chulo. Y su ejército felino van a secuestrar a la pobre princesa. Ay, ¿cómo terminaba esta historia? Creo que Azrael estaba buenísimo. Y la princesa estaba encantada de casarse con el Azrael este de las narices. Creo que era algo así. chau. 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 Con los gatitos. Vale. ¿No te parece que el príncipe Azrael es el más apuesto? Las hadas y los magos no permiten que nos casemos, así que nos vamos a fugar. Por cierto, Azrael dice que te quedes este huevo si no se lo cuentas a nadie. Shagura. Cien huevos. Un tercio, o sea, dos tercios de todos los huevos que había o que hay en el juego. Bueno, vamos a ver. Y ahora tenemos el atajo. Muy bien. Y ahora tenemos que hacer para conseguir casi 400 gemas, más de 350 y 5, que se dice pronto, 5 huevos que no hemos encontrado. Oh, y tenemos esto. Vale, esto para luego. Esto para luego, que esto tiene mala leche. Vale, aquí tenemos una misión del Sargento Bird. Es que es mejor primero eliminar a todos los magos, gatos que podamos y entonces será más sencillo hacerlo de lo del jarrón. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Uh, madre mía! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Dónde estabas, James? Se supone que habíamos quedado en el templo hace una hora. Y no me vengas otra vez con lo de un asunto de seguridad nacional. Creo que no importa. De todas formas, el templo está lleno de brujas felinas. Tendremos que suspender la cita. Bueno, a no ser que quieras luchar contra las brujas. Vale, creo que es una especie de arena de batalla. Van saliendo brujas y no las tenemos que cargar. Puede ser que van saliendo por las cristaleras. No sé, me lo estoy inventando todo un poco. Se ríen como Nelson. Lo de romper las cristaleras puede ser un punto de habilidad. Ya que me suena un montón. Punto de habilidad. Toma, qué guantazo me he llevado más guapo, ¿eh? Y ahora saldrán 10. Había una forma de hacer esto que era bastante sencilla y era ponerse aquí enfrente. Y conforme iban saliendo, le íbamos disparando. Pero me parece que ya no funciona esto tan bien como antes. Bueno, sí, quizás sí. Bueno, alguna que otra ha caído. Uf, qué mal pinta esto. Quedan tres. A mí me quedan dos golpes. Uno contra uno. No la veo. No veo dónde está. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¿Por qué no la veo ahora? Tengo que admitirlo, James. Me has impresionado. Todavía tienen algunas brujas. Y esta vez van en serio. Hasta han convertido el suelo en un lodo azul letal. Oh, ten mucho cuidado. ¿Vale? Ah, pues vale. Otra más. Otro huevo más que nos llevamos. El problema es que no tenemos vitalidad. Esto ya es más... Bueno, pues si me quitan una vida, me quitan una vida. En total, con 45 que tengo, no creo que me vayan a faltar muchas. Vale, pues ni puto caso, tú. Ahora es que esta misión tampoco la he entendido yo nunca muy bien. Ni cómo funcionan, ni por qué atacan las brujas. De vez en cuando van a por nosotros. Pero solamente cuando están en pantalla. Ahora me va a fastidiar bastante si me matan. Un momento, ¿cuántos huevos nos han dado por hacer las misiones estas? No me jodas. Me he perdido. Espérate, me han dado solo un huevo. No me jodas. ¿Qué he hecho las...? Había que hacer las tres rondas para conseguir solo un huevo. Me han robado vilmente. Me han robado vilmente. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora... No sé si hacer el nivel al revés. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué tongo este! ¡Que no he llegado! Vaya robo, chaval. Pero robo, robo. Descarado y a mano armada. O sea, que me subo en un... Toma ya. Toma ya. Con dos cojones. La madre que me varió. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y por qué han salido otra vez los gatos? Sí, se me lo había cargado y se ha guardado la partida. ¿Por qué vuelve a salir ese tío? Pero es que lo más gracioso de todo es que... No, no. Es que han vuelto todos. Pero es que la historia es que... Allá arriba donde está el gato no llego. Aquí sí. La cosa es que desde aquí arriba... Ah, mira donde hay un huevo. Y ahí hay una cueva con gema. No sé qué narices es esto. No sé qué narices es esto. ¿Esto qué es? ¿El principio del nivel? Bueno, no es exactamente el principio, pero como si lo fuera. ¿Y para qué quiero yo el poder de fuego aquí? Ah, porque había un cofre. Pero no me acuerdo dónde. Vale. Pero creo que no es por aquí, sino que habrá que utilizarlo aquí arriba. Me he cargado uno. Vale, por lo menos tengo que cargarme a ese de ahí. Porque a esa plataforma muy probablemente yo no llego. Luego me he cargado eso de ahí. Ahora desde aquí puedo llegar aquí. ¡Hola! Eso, se queda quieto. ¡No! Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo que dar toda la vuelta porque no he conseguido llegar ahí arriba. ¿Cómo va esto? Pues no me da mucha confianza el escalar por aquí, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Voy a perder una vida por... Es que no quiero perder una vida. No sé muy bien cómo hacer esto. ¿Pero qué hace el chalao? Vale, podemos llegar otra vez a la cueva. Y desde aquí podemos volver otra vez, aquí, repetir todas las veces que queramos. Vale, el trayecto no es demasiado largo. ¡Epa, epa, 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 epa! A ver, yo creo que ahí no llego. Pero es que ahí tampoco lo veo muy claro. No os voy a engañar. Bueno, más o menos. Más o menos. Un 8,5 sobre 10. El salto. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Claro, esto lo podríamos haber hecho desde el principio. La primera vez que llegamos al nivel. Pero claro, cualquiera se aprende o cae cuando te están viniendo enemigos por todos lados. Vale, ahora ha estado mucho mejor el salto. Y ahí tenemos a nuestro tabernero favorito, Moe. Se ha resfriado. Bueno, esto ya empieza a tener otra pinta. Jack y las judías mágicas. No recuerdo ahora mismo. Ah, bueno, creo que había que escalar una torre plantando semillas. Era algo parecido a lo que teníamos que hacer en el 2, en el Spyro 2. Eso sí, faltan un huevo de gemas. Bueno, bueno. Otro problemilla ya solucionado. Vamos a continuar. A ver. Tenemos que volver a hacer esta parte de aquí. Quiera o no quiera. Ah, la pregunta es... ¿Desde aquí llego ahí? No, pero desde aquí sí que llego ahí. Y esta cueva da la vuelta a la cascada y llega ahí. Seguro, ya veréis. Vale, ese tío es invulnerable. ¿Visteis? ¿Visteis, boludo? Hombres de poca fe. Mujeres también. Vale, chaval. A ver. ¿Qué vida más, hija de puta? Me acaban de quitar, coño. Sí, pero es que lo gracioso... Es que tengo a todo el mundo otra vez. Porque no he guardado. No he pasado por ningún nada. Esto de que algunos enemigos vuelvan a aparecer. Este, por ejemplo, no tiene sentido de que vuelva a aparecer. Llego otra vez a hacer la mierda esta. Además, aquí estoy viendo gemas abajo del todo. Que luego se me olvidarán. Seguro. Joder, están todos los putos enemigos. No tengo nada para escupirle. No tengo nada que le puedan hacer. Vamos a hacer una cosa muy tramposa. Entramos al portal. Según la leyenda, hay un ganso dorado en la cima de esta montaña. Quiero ser la primera persona en alcanzarla y cogerlo. Acabo de comprarle al oso unas semillas de superultracrecimiento y germinación al instante con una bolsa de gemas. Me ha dicho que son mágicas, pero no hacen nada de nada. Quédate un par si quieres. Creo que las gemas hacen diversos efectos dependiendo de cómo las utilicemos. Como veis, una hace de plataforma y la otra como que rebota sobre ella. Imagino que si ponemos aquí la que salta, llegaremos a ese cofre de ahí arriba. Pero bueno, yo lo único que quiero es guardar la partida. Y creo que se me habrá guardado aquí para poder meterle al gato. Y después ya entramos aquí como Dios manda. Qué cerdos, qué cerdos que son. Y qué cerdos que son. Son gatos, pero son muy cerdos. Vale, ahora sí que empezamos aquí con todo el nivel limpio. Venga, a tomar por el culo, chavalín. Bien, y ahora para asegurarme que no hago el tonto, por aquí, y ahora sí, hacemos el portal. Sí, hacemos el... No, no hacemos el portal, no. Hacemos esto, que no quiero que se me olvide. Ahora esto ya se queda fijo, por lo tanto, sin problemas. Vale. Vamos a ver este nivel de los champiñones, a ver de qué va. Y ya nos ayudará a quedar... Que sí, que sí, muchacho. A ver, quiero el que salta. Y escupimos aquí. Vale, hay que apuntar un poquito antes de escupir. Que es demasiado alta. Vale, 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 vale. O sea que las tendremos que plantar al revés. Esta sí puedo saltar. Ok. Si las quemamos, vuelven a su estado original. Ahí. 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 Esto por aquí. Y esto por aquí. Más de lo mismo. Sí. ¡Bien! 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 Era el tío. Bueno, de momento déjame en paz con las semillas. A ver, es todo saltarín. O sea, tenemos tres semillas saltarinas aquí. Vale. La historia es que las semillas saltarinas... Las escupimos, saltamos a esta plataforma. Vaya, que mal he saltado, por el amor de Dios. Ánimo, chaval. Una saltarina, otra saltarina y continuamos. Y no hay más historia. Me he pasado. Bueno, no era ahí donde quería tirarla, pero me vale. Ahí también. Ahora hay que tener solamente un poquito de cuidado. Vale, ya tenemos una normal y dos saltarinas. Bueno. A ver. Si pongo la normal aquí, puedo llegar a este lado. Pero después no puedo llegar a las dos saltarinas. Por lo tanto, saltarina aquí. Normal aquí. ¡Ostras! Casi me mato. No veo claro esto. No veo nada claro esto. Y aquí saltarina. A ver, aquí tiene que haber saltarina seguro, claro. Pero entonces esta, ¿para qué nos hace falta? No nos hace falta para nada. Y esta, de aquí a aquí... No llegamos. Esto no está bien. Y arriba está el ganso dorado. Harían falta... Tres saltarinas. Y si... Hago trampas. Míralo. Ya está. Había yo que el último tenía truco. Aquí, que solamente nos daban saltarinas. Cogemos una normal. Ups. Espera, espera. Era al revés. Ah, no. No hace falta. Simplemente que no había planeado lo suficiente para poder hacer el remonte. Ya está. Ya está. Ahora... Por eso son necesarias tres saltarinas. Esta es la primera. Esta es la segunda. Toma ya. Por fin. He encontrado el legendario ganso dorado. Quédate con otro de sus huevos, como recuerdo. Bueno, seis de seis huevos. Eso no lo esperabais, ¿eh? Yo tampoco, pero he visto el suelo agrietado y he dicho... Buah, esta es la mía. El problema es que si me he dejado alguna gema, pues... Que creo que sí, por lo que estoy viendo. Ah, no, no, no. Estaba viendo el brillo del remolino. Vale. Pues una zona que creo que hemos completado. Tenemos todos los huevos. Solamente nos faltan 17 gemas. Podríamos soñar con que son las 17 gemas de... Son las 17 gemas del jarrón. Así que ahora es cuestión de tener un poquito de maña. Ahora que ya no quedan casi enemigos. Le damos al jarrón a ver qué pasa. Tendremos que hacer todo el camino a la inversa. Muy bien. Más o menos sé dónde está porque estoy viendo la cueva. Por cierto, si nos quitan una vida... Se acabó lo que se daba. O sea, hay que volver a empezar. Aquí está el jarrón. Lo tengo que ver desde aquí porque estaba viendo a Spiros. Y aquí, hostia, me he llevado del enemigo este bugeado. O sea, aquí hay que entrar por la cueva. Muy bien. Ni idea. Vale, creo que sé dónde es. Hay un camino que no tiene salida. Más o menos me puedo hacer una idea de dónde es. A ver, voy a tirar por... Uf. Iba a decir, voy a tirar por lo seguro y me he dado contra el techo. No me pilles en el aire, cabrón, que te veo venir. Aquí es. Y este tiene que ser al principio. Todavía puede haber otro más. Efectivamente, puede haber otro más. Y lo hay. ¿Qué está aquí? No. Hay otro más todavía. Justo en el inicio. Y hay que tener un poco de mala uva. Diez, dieciséis, diecisiete. Wow, toma ya, chaval. Nivel completado al cien por cien. Nos vamos a casa. Bueno. Ha costado un poquillo, pero lo hemos hecho. Nivel completado. Nivel completado. Imagino que ahora ya estará todo listo para poder irnos al siguiente mundo. 1, 2, 3, 4 y el puesto de Bentley. Sí. Debemos de tenerlo ya todo listo para poder montarnos en el cohete y marcharnos al cuarto mundo. Pero entre medias, pues por supuesto, habrá un jefe. Así que lo vamos a dejar aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Spyro, Reina de Trilogy. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo. Y si queréis, ya sabéis, ya sabéis.